Música No puedo creer que en una clase uno aprenda tanto y mi motivación es seguir aprendiendo, conocer más para así poderme preparar y brindar un mejor servicio a mis niños. Música A mi la verdad me motivó venir a este curso al poder aprender, transmitir mis conocimientos como jugadora a entrenadora que es lo que actualmente estoy haciendo. No pensé que iba a ser de esta manera, ha sido muy práctico, muy lúdico y la verdad me ha gustado demasiado. Música Considero a título personal y para la academia que manejo que es muy importante la capacitación y la especialización en el tema de formativas, ya que las formativas son el tronco principal de una estructura deportiva. Ha sido fundamental en este curso la cantidad de información que hemos recibido y la calidad de la misma. En lo particular nos ha ayudado mucho para la estructuración de las academias, para oportunidades de negocio y ha sido un curso también bastante específico en los contenidos científicos que hemos abordado en el mismo. Música Este curso de ITF Play Tennis es el primero dentro de la estructura de capacitación. Este es un curso de cuatro días donde los entrenadores son evaluados en una prueba teórica, en una prueba de nivel de juego, su participación en el desarrollo de los cuatro días del curso y una prueba de estructura de sesión de cancha roja. Música Música Música